Entonces, estoy con ganas de ver cómo acogen el resultado porque hasta el epílogo del subsolar, del tercer tomo, no se resuelve realmente qué es lo que ha estado pasando aquí desde el primer momento, desde el minuto uno. De todas maneras, he escrito sobre los dos libros anteriores y era un poco difícil hablar del libro sin caer en el nefando vicio del spoiler, pero ya empezaban a encarreglarse cosas a partir del final de la primera entrega, cuando empezaban, yo creo que a estos autores se pueden decir, cuando empezaban a aparecer corporaciones mineras sino japonesas, más o menos. A partir de ahí ya se va viendo hacia el nefando, donde va todo. Yo creo que al final del primer libro, y aquí sí que es posible que esto sea un spoiler del primer libro, en realidad, al final del primer libro ya te van a entender que lo que ha pasado en el escenario este tan enloquecido, es que la humanidad pues como que ha evolucionado y se ha encastillado y algunos reductos mantienen la tecnología y el avance, ¿no? Esto es una reflexión que yo hice sobre la tercera ley de CLAC, dice que toda tecnología lo bastante avanzada es indistinguible de la magia. Y se han producido involuciones, pero son raras. Lo que sí que es fácil encontrar, por ejemplo, si tú ahora te vas al Amazonas con tu teléfono o de un móvil que tiene una capacidad de enviar un cohete a la luna a nivel computacional, allí te encontrarás tribus que están en el paralítico, son bolsas de atraso, ¿no? Entonces, había mucha gente que pensaba, ¿qué es esto? Esto es una civilización que, ¿cómo va exactamente la historia? Había una intriga en el libro uno. Cuando acaba ya se empieza a ver qué es lo que ha pasado. Y durante el segundo se desarrolla, pero es en el tercero donde la reflexión que hace la novela, esto es una historia, hay gente que dice que más que una trilogía le ha parecido una novela en tres entregas. Y es por cómo cuando termina una, la siguiente empieza justo donde quedó la anterior, siempre primera persona, todo contado por el algo afil. Parece como si fuera una novela en tres actos, ¿no? En tres bloques. Y lo que hace la novela, desde el primer momento hasta el último, es una reflexión profunda sobre lo que es la pérdida de la humanidad, sobre lo que es la esencia de qué es lo que te hace humano y te haría ir dejando de ser humano, ¿no? Y, bueno, yo creo que desde el primer momento se enseña una humanidad que está como infestada, como invadida, otra que no, y ese choque, ¿vale? Pues ha sido el desenlace de resolver cómo quedaba todo y ahí es donde habrán sorpresas y donde creo yo que hemos puesto mucha carne de la salud. Una parte que mantiene el contacto con el conjunto de la humanidad y otra que se desarrolla de forma aislada y que han perdido la conciencia, que forma parte de... Es que yo creo que somos todos un poco así. Hace poco estuve hablando con un coreano que me decía que lo más auténtico de Corea era Corea del Norte, que allí conservaban el auténtico espíritu nacional, tradicional, clásico. En los pueblos asiáticos y por eso es por lo que esta historia está ambientada en plan japo chino, como dices tú. Hay un gran conflicto entre modernidad y tradición, entre unir lo nuevo y lo de siempre, ¿no? Y la evolución siempre se ha visto como que, bueno, como que, pues sí, estamos aquí diseñando subfusiles de cerámica, pero seguimos haciendo iaido y kendo con katanas japonesas. Yo quería plantear que en un futuro distante, de alguna forma, se pudieran recuperar tradiciones antiguas. Más que nada, ya no solo por una cuestión de nostalgia, sino porque la historia es cíclica y se repiten las cosas, ¿no? Y porque cuando se han producido atrasos e involuciones, se han producido colapsos societales, incluso los societales no es ni más ni menos que una sobresimplificación de la estructura sociopolítica, socioeconómica. Si sobresimplificamos todo, todo esto que se dice últimamente muy a menudo, que estamos subiendo al feudalismo, por cómo perdemos derechos laborales, por cómo perdemos… Es esta la reflexión que creo yo que tiene que hacer la reflexión actualmente. Tiene que ir a trabajar estas cosas sobre cómo el atraso y la evolución a veces son la misma cosa. No solo porque a veces para poder avanzar tienes que dar un par de pasos atrás, sino porque a veces cosas que se nos venden como un gran avance no son ni más ni menos que una vuelta al back to basics, pero a los orígenes, ¿no? El Sword and Planet como subgénero híbrido está mestizando la espada y brujería con la space opera y mucha gente me ha dicho en internet cosas como estos tíos que tienen naves espaciales pero luego se lían a espadazos, como diciendo estos anacronismos. No es exactamente eso lo que he contado. De todas maneras, o de hecho nos pasan que siempre hay tradiciones o costumbres que quedan fosilizadas, que perden su sentido, que ya no tienen ningún sentido, pero seguimos aún reciclando nosotros fiestas paganas tranquilamente. Efectivamente. Yo creo que todo es… que la identidad de los pueblos, por ejemplo, me dicen a menudo que es esta civilización que he perfilado, que son como japoneses y chinos, y los chinos y los japoneses se lo odian, en un futuro muy distante. Muchas de las tradiciones y de las culturas que conocemos tenderán al mestizaje, al hibridaje. Yo creo que el futuro está ahí, en la hibridación y en el mestizaje, pero también que determinadas formas de desarrollo que hemos ido teniendo en los últimos años que los pueblos no nos han llevado a buen puerto y que es posible que tengan que abortarse y que tengamos que rebobinar y que totorraernos. Ahora, por ejemplo, se habla de volver de las ciudades al campo, se habla de volver, recuperar el contacto con la naturaleza. Estas cosas dan que pensar que igual en una etapa histórica de gran tribulación, tendrán grandes problemas, la humanidad tienda a recurrir en el futuro, a volver a sus orígenes y a recuperar patrones de conducta, patrones culturales ya más antiguos. Claro, todo esto le añades el work building que tiene la historia, con su simbiosis y con todo esto que he ido construyendo, y el resultado es una historia que yo creo que igual es una charladura muy gorda. Pero bueno, es una charladura muy gorda, es evidente y está muy bien. Pero antes me estabas comentando que tenías una cierta inquietud hasta qué punto. Por un lado tenemos aventura con elementos de humor, con elementos de películas, con elementos de tensión sexual entre personajes, con elementos muy visuales, pero aventura y al mismo tiempo los temas en los que estamos hablando ahora, que tenías una cierta inquietud por si una cosa había hecho que pasase desapercibida a la otra, porque tenemos cosmoficción, bioficción, socioficción y especulación sobre qué pasa cuando una sociedad desaparece y qué queda de ella. Tema de post-humanismo, ya sea bio o tecno. Y todos estos temas van saliendo en la tecnología y te inquietaba un poco que hubiese gente que no les hubiese prestado la atención y que se hubiesen quedado en el aspecto de la trama. Cada lector es como soberano, tú puedes ser el demiurgo de tu historia y cuando la planteas eres tú quien le da forma de ser minuto uno hasta el final, pero luego la forma en la que le llega al lector, la forma en la que conecta y la hace suya, cada uno se queda con lo que más le gusta, lo que le parece mejor conseguido, lo que le toca o le alcanza mejor. Yo me estoy encontrando que mucha gente en estos libros está encontrando aventura, ritmo trepidante, algo de misterio, acción, todo avanza, el sentido del humor, este tan ácido que tengo y se están quedando ahí y no están viendo a dónde les llevo. Creo que con el tomo 3 eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque en los últimos capítulos el tono es serio, es sentenciador, es lapidario y además es cierre porque estoy básicamente atando todo y diciéndote dónde viene cada cosa y cerrando la historia. Y te has fijado, no hay ni un chascarrillo a partir del momento en que empieza el desenlace final y en el epílogo tampoco hay más que arranca con una sonrisa, algún detallito, pero de repente lo de la aventura y no, no, mira, es que todo esto venía de aquí y de allí, es lo que tienen los desenlaces. Yo soy un escritor que siempre ha estado improvisando mucho, porque hacía novelas y 200 páginas. Esto sale en un omnibus dentro de poco, que son 1.400 páginas, los tres libros bajo un mismo lomo, que se llamará Los Cópicos del Sol. Y serán los tres libros juntos 1.400 páginas de largo aliento de desarrollo o planificas o la historia se te va a la mierda. Yo sabía dónde quería llevarla. Lo que no me esperaba era que la presentación y el nudo resultaran tan explosivos a nivel de entretenimiento y ritmo, que la gente fuera perdiendo el foco. Entonces, claro, este libro de repente, pues hasta el final, como está cerrando, te empieza a explicar dónde te la he colado, porque la gente no ha visto venir mucho de lo que sucede finalmente. Y los personajes, a diferencia de los que yo suelo hacer hasta la fecha, han evolucionado mucho durante el transcurso de la historia. Terminan convirtiéndose algunos en lo que odian, en lo que querían combatir, otros se desarrollan y maduran, los hay que se hunden y... Ha sido divertido hacer evolucionar a las personas que así la trama, porque yo no solía desarrollar. Hay temas que, digamos, que se consumen bastante en el primer volumen, por ejemplo, y otros que van teniendo su protagonismo en los restantes. Por ejemplo, la especulación, la creación de un mundo a partir de la hipótesis de un planeta en órbita, técnicamente... Acoplamiento de marea. El acoplamiento de marea. O sea que siempre muestra la misma cara a la estrella a la que orbita, como la luna, respecto a la Tierra. Y entonces, ¿cuál sería la geología y la biología de un mundo en estas condiciones? Es un tema que lo tenemos ya bastante planteado en el primero. Sí, lo que ocurre es que las tres etapas de un astro que está orbitando en torno a su estrella en acoplamiento de marea son la subsolar, la antisolar y el cinturón crepuscular. Y en cada una de ellas, no solamente he construido un biotopo, sino que además he ido implementando una termodinámica, porque el calor está en este hemisferio, hay que transmitirlo al otro, hay que poner corrientes, el océano aquí está helado, aquí son corrientes freáticas bajo el desierto. Toda esa geodinámica y toda esa construcción se desarrolla en los tres libros, pero realmente tú aterrizas en el primero y como estratégicamente se desembarca en el cinturón crepuscular, estás como en repinto de Valdemoro, de alguna manera ya se intuye que hay un desierto en el sur y que el norte es un polo helado. Entonces sí, parece que la cosmogonía ya te la tienes trillada en el primer libro. Pero la recorres en los siguientes, con sucesivas fases. La sorpresa de ver la vida que bulle en el océano negro, hay un peligro subacuático, atravesar el desierto en una fombra voladora, una caravana de escorpiones, toda esa aventura, esos recorridos tan espeluznantes, ese es el viaje que yo quería dar. Y es un privilegio haberlo llevado a buen puerto, porque cuando empiezas con una historia así y hablas con un montón de compañeros de oficio, te dicen que les han tenido que cancelar la trilogía porque la vendía bastante, porque el mundo editorial está revuelto y se cancelan proyectos, se redefinen colecciones, los sellos se absorben, se cierran, abren, se fusionan, te quedas diciendo, esto es un proyecto que me ha llevado cuatro años finalizarlo. Salió 2017, 2018, 2020, más el año de preparación previo, cuatro años de trabajo, ha sido a nivel editorial, a nivel de reacción, ocho años al teclado que me dieron. Entonces es un proyecto que es largo y yo tenía hasta dudas de si lo llegaría a llevar a buen puerto, ahora me quito un peso encima muy grande y el paso de ver cómo lo ha visto la gente es el siguiente. Pero sí, sí, el escenario se desarrolla en todo momento, lo que ocurre es que en el primer libro que es introductorio se presenta, en el segundo ya empiezas a entender mejor su mecánica y en el tercero ya hay un momento en que ya está, ya comprendes cuáles son los pueblos en Liza, hay una batalla hacia el final, se va a venir en el segundo libro, ya conoces un poco las fuerzas que están aquí, que están partiendo el bacalao, que se reparten todo. Yo creo que hacia la mitad del tercer libro, el escenario, que es uno de los protagonistas principales de la historia, ya ha cobrado vida propia y tiene solidez y de alguna manera al lector ya le... El rector promedio creo que estará cómodo con el planteamiento del escenario que se le da al final. Otro tema de los que flota es la posibilidad de una post-humanidad en la que... Digamos que lo que tenemos nosotros más próximos es la posibilidad de que tengamos apéndices o complementos o componentes electrónicos que nos suplan o nos complementen de alguna manera. Aquí has hecho una versión biológica del asunto porque en el fondo la inquietud que planteas es la misma. Sí, porque además de las civilizaciones que se han desarrollado en esta historia, hay una que está tecnologizada, que es completamente futurista y que emplea exoesqueletos inorgánicos, de cristal y... Pero la que siguen habiendo manzanas mordidas. Efectivamente. Quiero decir que... Hay una continuidad en esta. Yo creo que la ciencia ficción siempre ha estado discurriendo sobre los rieles de la ingeniería y la astrofísica y en realidad es la biología la que posiblemente en los próximos años nos dé sorpresas y grandes mejoras para nuestros estándares de vida y nos haga soñar más porque ya empezamos a ver que no saldremos de este planeta probablemente o que no tendremos un coche volador y un robot que nos hará la comida. Es decir que, de alguna manera, la ciencia ficción se se entera acuñó unos posibles que eran muy inorgánicos. Yo veo lo que hace Jeff Van Der Meer o que el Biopank tampoco lo he inventado yo como concepto. Veo lo que se está haciendo por ahí y tiendo a pensar que igual la biotecnología y las nuevas tecnologías, las que vendrán más adelante, las redes neuronales y todo esto junto es lo que nos puede llevar a ser una humanidad de las que te dan sentido de la maravilla en todo su desarrollo. Sentido de la maravilla y sentido del humor, que es algo que por lo visto también ha descolocado algunos lectores y en cambio algunos como a mí, que me gusta la mezcla de fantasía, ciencia ficción y humor nos ha enganchado. Explícanos un poco esta intención de poner el sentido del humor con un papel tan protagonista en las novelas y además una cosa que es curiosa, el peso del humor lo llevan determinadas voces primero el trapo, después ese molusco siamés escindido que hablan infinitivo después el molusco traductor con errores 404 y un poco más o menos eficiente como los sistemas de traducción automáticos que tenemos ahora, como uno que convirtió un Leo Messi en Yegui Messi eso lo haría la babosa y yo creía que con estos tres ya está, pero aún se incorpora uno en el último libro que es una especie de tabernero Tex-Mex Odeo Barra Pinche Chungo Esto es una historia, hay gente que dice que ese sentido del humor ha sido así ácido y le saca de la historia yo creo que es un valor que le das a las cosas porque básicamente no hay nada que nos tomemos tan en serio como para no dejar un espacio ya no a la distensión es que a menudo en literatura de terror cuando ves que introducen el humor lo hacen para distender para darte una catarsis y un alivio y de esa manera hacerte yo no quería hacer eso, yo quería que hubiera un personaje que fuera disruptivo en ese sentido que se prestara el chascarrillo, que no se tomara en serio las cosas porque siempre en todo equipo humano hay alguien que es más focoso pero sobre todo lo que quería de alguna forma era divertirme que es una cosa que yo no había conseguido en los últimos anteriores aún así el desenlace, en los últimos capítulos se vuelve todo mucho más serio ¿por qué? porque tengo que cerrar y pues ya no queda tanto espacio para que el trapo haga al cabra pero sí, sí, y no solamente es que he empleado ese resorte del humor para distender yo sino que además con el tiempo te das dando cuenta de que es mucho más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír, que el sentido del humor es muy difícil y trabajarlo en literatura porque escribir algo gracioso, cuando no te puedes apoyar en elementos que más allá del lenguaje yo quería salir de mi zona de confort, quería divertirme y sobre todo lo que quería era hacer personajes que conectaran de una forma en la que yo no había estado conectando el trapo acaba siendo entrañable para mucha gente y yo creo que eso es un activo que... entonces sí, hay gente que me lo ha criticado, hay lectores que piensan que estos libros tendrían que ser mucho más serios para parecer más trascendentes, yo discrepo yo creo que si Terry Pratchett no nos hizo replantearnos algunas cosas sobre el papel del sentido del humor en la ficción especulativa, es que no hemos entendido mucho y creo que el humor tiene que estar presente, aunque solo sea de manera puntual pero en cualquier novela que tenga su ambición, el registro humorístico, por favor ¿de verdad me has contado una historia de 200.000 palabras y no ha habido momentos que se prestaron al pitorreo? ¿Algo falla? Esto ya no sé si entra dentro del spoiler, pero me parece que es suficientemente vago como para poder colar uno de los momentos cumbres del tercer volumen es una gran batalla, digamos los pueblos de la Tierra Media plantándose delante de las puertas de Mordor ahí me explicabas hace un momento que tuviste que plantear un poco la escritura de esa gran escena bélica como la enfocabas Es que los grandes cultores de la fantasía épica y este trabajo, por mucho que sea un Sword and Planet tiene una pata fuertemente asentada sobre lo que es la fantasía épica y sus constantes yo no he querido que fuera un libro canónico, pero si me fijo en los canónicos que son los más influyentes veo como plantean las batallas y a menudo hay una visión como omnisciente, como cinematográfica como de tablero de juego de guerra o de una escena de cine bélico en donde tú puedes ver toda la batalla desde arriba, ver cómo se mueven las tropas esa visión del general que mira el mapa y despliega las tropas estratégicamente Yo no creo en eso, yo creo que la guerra al final tiende al salvese quien pueda, al caos, a la niebla y al humo y que no hay forma humana de saber exactamente qué pasó hasta que no se reconstruyen los hechos después de que ya se ha asentado el polvo de la batalla Entonces, como todo está contado en primera persona por la perspectiva del algoacil que es el protagonista de la historia Yo no podía explicarte en todo momento qué hacen todas las tropas que están en la batalla final Me quedó una batalla que el primer borrador que hice dije, esto me ha quedado muy triste Hablé con él y a Barceló, me dijo, a mí esas batallas de fantástico, eso me parece, eso es un tostón Hace una cosa, échale murro y cuando llegues al conflicto coges y pones Y ganaron, y lo dejas ahí, y ya hemos terminado Yo me quedé pensando, no puedo hacer eso Pero hay libros, hay uno de Aldis creo que hace esto Que también te plantea una batalla y no hace falta que entremos en detalle ¿Qué pasaba? Yo te contaba lo que veía mi personaje principal en su periplo a través de la batalla Lo estuvimos releyendo y mirando y Alejo, que es el editor de Gigamesh Que nada, o niquilo hasta la historia, vio que quedaba pobre Yo lo miré y dije, sí, queda muy pobre Y lo que hicimos fue darle más desarrollo al periplo del aguacil dentro del marco de la batalla Sin tenernos que mojar en explicarte qué hace cada uno porque nadie lo ve y no se sabe Y ha quedado una batalla muy rápida, muy cruda No es excesivamente detallista, que es lo que yo no quería No parece de tablero ni... Y al mismo tiempo te da una visión clara de todos los pueblos en liza que intervienen Qué papel acaban jugando Conseguir esos efectos, equilibrar esas... Eso es lo que en Twitter yo llamo nuestro perfeccionismo Y lo que ha hecho que nos retrasemos un año en acabar cuidando la imprenta Que es que cogemos y decimos, vaya esto... Y ya te digo, yo cuando le entrego Alejo la historia terminada Eso está atado en corto y él nunca se ha metido a pedirme que raga ni reescriba nada Pero cada vez que me ha dicho, esto me ha quedado, cojo aquí o allí Luego me pongo a verlo y es verdad Y después cojo el texto una vez y ya está retocado y pulido Y me gusta más que el primer borrador Y esto es lo que, por ejemplo, nos tuvo más tiempo peleando para cerrar el manuscrito Desde el punto de vista visual, tú cómo te lo imaginas Yo como lector, con los primeros capítulos me vinieron a la mente Moebius y Segrelles También, además, como era valenciano Estaba estos días trabajando Pero después la cosa se va incorporando muchos otros elementos Y al final habrá versión en cómic El imaginario visual de la novela Mientras describías cómo la visualizabas Y qué te parece cómo acababa la versión en cómic Aquí ocurre una cosa y es que la gente a menudo se queja de que yo gasto poca descriptiva Yo no describo muy a fondo porque la descriptiva aferna el ritmo lector Para la historia te obliga a hacer un retrato Entonces describo por lo mínimo Intento dar un par de pinceladas Y dejo que el propio texto más adelante vaya acabando de definir y perfilar todos los detalles necesarios No me paro a explicarte colores, formas ¿Cómo internalizo yo eso? ¿Cómo visualizo la historia? Oiga, es que tengo un problema Y es que yo no tengo una memoria y una inteligencia tan visuales Las tengo más lingüísticas, más verbales Yo sí consigo interiorizar un personaje Por su concepto en abstracto No necesito tener como imágenes en la cabeza No soy tan... Hay escritores que parece que escriban más guiones que novelas Yo el soporte de mi forma de arte es el lenguaje Y punto Entonces fue un shock empezar a trabajar en la adaptación del cómic con Jordi Yo le dije, mira, haz tú ya la historia Yo te iré dando pinceladas con lo básico Te resolveré las dudas Pero lo que necesito es que la cuestión audiovisual la lleves tú Porque no es mi territorio, es mi campo Yo trabajo con emociones complejas y abstractas Con sentimientos que se definen bien por lo verbal Pero que a un nivel visual Si tuviera que dar forma Yo te puedo decir que, por ejemplo Pues en el círculo que puscula el cielo es rojo Y como esa te puedo dar un montón de... Las formas de los bosques de hongos Y de los mares de líquenes Y de los establos de las divélulas ¿Tú crees que puedo darte tanto detalle? No, no, no Hace falta que un imaginero Que una persona con inteligencia y memoria visuales Con capacidad de retratar De forma eso Yo con palabras defino y retrato de otra forma muy distinta Yo creo que eso es una cosa que es difícil explicarla Pero Tuve varios momentos geniales Cuando me enseñó Jordi Cómo había quedado el cómic de hongos que puscula Porque llegó a cambiar la forma en la que yo veía internamente los personajes Y es que ya te digo Como no los defino Como es todo muy nebuloso en mi cabeza Cuando tú lo plasmas Le das forma a lo concretas Rellenas unos huecos Que yo en ningún momento había necesitado tener Dar forma y concretar No sé Los peinados La vestimenta Todo eso en lo que yo apenas entro O entro muy de manera superficial Eso es una constante que es inevitable A la hora de plasmar diálogos Por ejemplo, las miradas La forma en la que Todo eso Yo terminé escribiendo subsolar Y algunos personajes Sentía que dentro de mí habían cambiado Por cómo me había afectado Ver una adaptación Ver cómo los plasmaban Y los convertían en algo Que se podía trabajar con el sentido de la vista Es bastante Sé que hay escritores que son muy visuales Que internamente lo que ven son imágenes Y te lo cuentan Yo no soy así Entonces Para ir acabando Cuando se publicó el primero de los tres libros Se cayó un poco A la hora de hablar de él Yo creo que el debate se centró Mucho en el formato En la operación editorial En cómo se habían programado Los formatos Los tempos Fue una lástima Porque eso me parece que desenfocó El foco de hablar propiamente del libro Pero bueno Comentémoslo Ahora que ya está todo cerrado Como valoras esta opción Desde GigaMesh De hacer primero unas ediciones premium Después pasar al digital Después pasar al bolsillo Y finalmente eso supone que Llegar al megatocho Como culminación ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre supe Que las discusiones y disquisiciones Sobre el formato Y el marketing Que le habíamos dado al trabajo Pasarían Que al final quedaría la historia Y eso lo estoy viendo ya En un montón de gente de América Latina Que han cogido el ebook Y que de todo esto No quieren saber nada Porque tampoco lo tienen a su alcance Ahora saldrá el ómnibus 400 páginas En la colección de Juego de Tronos Y no será una edición limitada Será una tirada de número Con las reediciones Que el mercado quiera absorber Entonces todo este debate Habrá pasado de largo Yo creo que fue una cosa Fue un shock Porque mucha de la gente de la industria En su momento no esperaba que Para poder poner en marcha Un trabajo de cierta magnitud Optáramos en estos tiempos De Patreon De mecenazgos Y de Apostar por el segmento premium Por el lujo Y los acabados de gran calidad Para monetizar Donde no permitía Un mercado tan pequeño Era así de sencilla la idea Y funcionó La gente nos decía Que iba a ser una locura Que mucha gente me dijo Que el libro quedaría lastrado Por todo el debate En torno a los precios Los formatos Los límites Al final todo eso Nos ha servido Para poder poner en marcha Una monstruosidad Muy aparatosa Que no se había hecho En castellano No hay un sword and planet De esta extensión En lengua castellana No se había hecho nada así Se habían hecho cosas Más grandes y mejores O parecidas Pero esto no Así no Yo creo que Yo estoy contento Con el resultado Creo que ha valido la pena Y que ha salido bien Que se podrían haber evitado Algunas polémicas Por supuesto Pero yo creo que Haga lo que haga Va a dar igual Ha sido Ponerte a la venta Y han aparecido Personas quejándose De no sé qué Entonces Cuando ya asumes Que vas a tener haters Hagas lo que hagas Pues bueno Mira vives con ello Y ¿Qué quieres que te diga? Ahora que tu gente Ya puede enseñar Las 1400 páginas ¿Alguna posibilidad De De Venta De derechos Al extranjero Advirtiendo que la traducción No será fácil Al interesado Hombre Yo creo que ahora Que ya no es Por ejemplo El mercado chino Teniendo en cuenta Spoiler Spoiler El contenido En las ferias De foreign rights No ven como No se apos que acudas Con un tomo uno Una trilogía Ahora bien Que les traigas Un ladrillo así de gordo Eso ya les habrá Entonces ¿Tenemos más posibilidades De vender derechos? Si con el cómic Por ahí Pues que es una adaptación También puede que os abra Algunas puertas De todos modos Los Que te traduzcan Incluso Si eres fácil de traducir Que ya te digo No es mi caso Yo Hago Fuegos artificiales Con el lenguaje a veces Y eso Cualquier traductor Pues no Se pide a menudo Se pide a menudo Al escritor español Que venda mejor Que los anglosajones En su propio suelo Para traducirle al inglés Es una idea Yo tendría que vender Más que Stephen King Para que Porque ya sale en inglés Y a mí Pasarme el inglés Vale una pasta Ese hándicap De que seas un superventas Que te ponen siempre En las ferias de foreign right A mí me tienen bastante Fastidiado Porque Me ha ido bonito En este mercado Para lo pequeño que es Con muchas novelas antes Y nunca he conseguido Una traducción Básicamente porque Las cifras de este mercado Que es pequeño No animan A los sellos Extranjeros A desembarcar Yo creo que eso puede cambiar Ahora por una razón Muy sencilla Es que Puscular Si te pones a sumar La edición limitada El bolsillo La redición del bolsillo El electrónico Igual ha vendido Más de 5.000 copias Es una cifra Bastante importante Y que suena las que Las multinacionales De la edición especulativa En castellano Manejan para los originales En castellano Creo que mi agente Lo tendrá más fácil Pero aún así Es una batalla Que muchos están por perdida Los derechos No hay tampoco Una demanda fuerte De ciencia ficción En castellano En el extranjero No somos No tenemos el caché Que tienen otros Que vamos a hacerle Bueno Pues Lo dejamos aquí A ver si hay suerte Venga Gracias por ver si hay suerte